El 13 de septiembre de 2018 Estallaron explosiones que devastaron a tres comunidades en el valle del río Merrimack en Massachusetts Una de las tragedias de gas natural más grandes de la historia de los Estados Unidos Destruyó más de 100 edificios, desplazó a miles de habitantes, hirió a 25 personas y cobró la vida de un joven En las semanas después de la tragedia, mientras quedaban miles de familias que no podían cocinar ni utilizar calefacción en sus hogares Y cientos de negocios que aún no podían abrir sus puertas Los estudiantes de último año de Four Rivers Charter Public School en Greenfield, Massachusetts Comenzaron a filmar un documental sobre el desastre que había capturado la atención de la nación Estos jóvenes cineastas emprendedores querían hacer algo más que contar los eventos de ese terrible día Ellos querían saber cómo y por qué ocurrió Y cómo las comunidades se unieron para responder al daño Querían entender el costo humano y económico Y los desafíos que se enfrentan aún Hablaron con expertos en producción de energía y seguridad pública sobre los riesgos asociados con la producción y distribución de gas Es realmente indiscutible que nuestros sistemas de gas naturales que ofrecen mucho de nuestros hogares y negocios con el calor Tienen algunas vulnerabilidades serias Under Pressure presenta historias de adversidad y valentía Revela la verdad sobre el gas producido por fracking Y motiva a los que están comprometidos con la protección de comunidades seguras y saludables en una era de cambio climático Lo que pasó en el Valle del Merinac puede suceder en cualquier lugar Porque cuando se trata de la salud, la seguridad y la supervivencia Todos vivimos en un mundo Under Pressure